Que nos anunciaba Félix, que incorpora ahora, incorpora en forma indirecta y también va a incorporar en la nueva inversión, que va a ser la inversión que se está haciendo en Entre Ríos a través del Sindicato Argentino de Televisión que está inaugurando un centro para lo que ha significado la nueva ley de medios, por lo menos gran parte de la ley de medios, todavía tenemos una parte que esperemos que se decidan pronto sobre su constitucionalidad porque la verdad que cuatro años esperando por una ley, creo que el país, la democracia y todos los argentinos se merecen tener una ley acorde con los tiempos, con la diversificación, con la no concentración, con la desmonopolización y la verdad que hemos trabajado muy duro y nos hemos convertido en cuartos los exportadores de contenidos audiovisuales y este estudio que está inaugurando el Sindicato Argentino de Televisión en Entre Ríos para capacitar a trabajadores en materia de edición, de filmación, de iluminación, de sonido, es todo contribuir a una industria audiovisual que es muy pero muy importante porque genera mucho puesto de trabajo y altamente calificado y además también hace a la identidad cultural de un país y si no miren, miren el norte y miren lo que ha significado en términos de identidad cultural liderar cinematográficamente como lo ha hecho Estados Unidos durante décadas. Se siguen otorgando allí los premios al cine, de los mejores contenidos en televisión y en cine, por lo cual es importante visualizar a lo audiovisual no solamente como generador de valor económico que por cierto lo tiene y muchísimo, sino de valor cultural, de identidad y de pertenencia de un país.